Bueno amigos, pues este es el panorama. Después de intentar luchar contra mí mismo, he decidido salir a la calle con la batería de 85%, el MISI conectado y aquí estoy dando leña. Necesito rápidamente subir de nivel, mi hermano me escribe, necesito subir de nivel rápidamente porque cuando lanzo ataques y hay una cosa que es un cubo que me permite disparar y causo daño pero también me causan daño. Mirad cómo conforme voy avanzando voy descubriendo nuevos puntos y yo soy de los verdes, los malos son los illuminati que son los azules y ya por ellos voy. Entonces he pasado por un parque donde... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey mirad! Estos son portales neutros. Voy a apoderarme de uno de ellos. Eso está justo detrás de estos árboles, pues ahí están los portales neutros y están listos para que me apodere de ellos. Bueno, pues ya estoy cerquita del portal neutral y lo que voy a hacer va a ser apoderarme de él. Aquí veis que está la opción hack portal. ¡Bien! ¡Es mío! ¿Lo veis? No sé si lo ve muy bien. Está grabando la cámara, sí. Bueno, al poner un resonator ya es mío, así que vamos a poner algunos más. Me dan 125 puntos de experiencia y ya no puedo poner más resonators. Bueno, me está mal, ¿verdad? Es esa parada de autobús. Esta parada de autobús que veis aquí es el portal. Bajo esa apariencia de parada de autobús se esconde lo que veis aquí. Pues esto que veis aquí, en lo azul, es el portal. Me vi en el verde y voy a darle unas cuantas leñitas que está sospechosamente cerca y vamos a ver si soy capaz alguna vez de apoderarme de algo. Así que allá voy. Muy bien. Pues mirad, he ganado 100 por hackear el portal. Y se supone que tengo que esperar 300 segundos a que se enfríe. Bueno. Bueno, ahora aquí tengo una serie de artículos. Este, por ejemplo, me permite disparar. No. ¿Qué he hecho? Realmente no lo sé. Estoy disparando. Lo que no sé es si afecto a mi portal, al de mi facción. Bueno, la cosa es que cada vez que lo hago me dan puntos. Amigos, necesito leer más. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a ir al portal neutral porque son 300 segundos, que eso es unos cuantos minutos. Así que no voy a perder tiempo. Ya lo único que faltaría sería que llegara tarde a casa. Y mi mujer, que sabe que soy un friki, me escucharía con paciencia y amor, pero no sé si interiormente estaría pensando que debería llamar a ayuda profesional. Mirad, este es el portal que os digo. Lo que no sé si tengo un resonator, o sea que necesito adquirir artículos. Bueno, ¿veis el portal que está azul? Pues ese es mío. Me acabo de apoderar del portal neutro. Bueno, lo que necesitaría sería conseguir una llave para lo que sería enlazar portales. Bueno, amigos, son casi las 10, seguimos perdiendo luz y la batería está al 62%. Entiendo que la gente vaya con baterías recargables y bicicletas a jugar este juego, porque para jugar este juego, que está tirando, yo estoy tirando de wifi y de gps, hace falta batería. De momento aguanto, porque tampoco creo que juegue más de 15 minutos más. Vamos a ver si puedo darle caña al portal Illuminati. Bueno, me vuelve a decir que el portal es inseguro, así que vamos a avanzar un poco más. Esto yo no lo veía en el mapa general, pero sí se ve que conforme voy avanzando, voy descubriendo más portales. Portales que hasta hace poco yo no los veía, se ve que por proximidad sí puedo verlos. Bueno, esto de atacar portales me está resultando bastante provechoso, así que voy a seguir, voy a seguir la ruta. Mientras haya fuerzas, a ver si soy capaz de llegar a un segundo nivel. Llevo menos de media hora y de momento me reporta algún beneficio, eso sí. Bueno, pues estoy muy muy contento porque voy progresando. El objetivo es seguir pegando palos. Conforme voy hackeando portales me van dando objetos, objetos que puedo usar para atacar y cosas así. Voy a usar algunas de las cosas que he conseguido. El problema es que al ser de un novato nivel 1, pues los portales superiores tienen mucha energía y es difícil que me los cargue. Pero aún así me dan puntos de experiencia y me dan objetos, con lo cual hay que hacer un poco de trabajo de minería, de farming, pegando palos. Y si consigo llegar a un segundo nivel, pues empezaré a hacer cosas de provecho. De momento, a ver, andar, caminar, caminar, yo creo que, no sé, no he llegado a los dos kilómetros. Y mi barrio tampoco es que sea el Novamás, pero hay, hay, hay bastantes portales. Es una zona, hay muchas zonas de la resistencia, pero también hay un sector que tiene bastante gente, de los iluminados o illuminati. Me gusta llamarles los illuminati. Vamos a pegar un palito más. Vamos a crear algún portal. Por cierto, he podido enlazar dos portales, que eso me ha dado bastantes puntitos también. Bien, la idea sería triangular y crear ahí una especie de safety zone, o como se llame, que eso sí, ya sería un progreso. Pero bueno, como he dicho antes, necesito leer, necesito documentarme. Esta tarde en Twitter me han pasado un enlace de ayuda para Ingress, que me va a venir bastante bien. No sé, Rupert, cómo lo llevas tú, pero yo todavía estoy bastante desorientado. No estoy en condiciones de hacer un podcast. Y si esto es un podcast, pues... En fin, o sea, si esto es un tutorial... Si alguien se cree que es un tutorial, lo siento mucho, porque de tutorial tiene más bien poco. ¡Gracias!